Hola amiguitos y amiguitas, soy Omarita Jardín, bienvenidos a todos. Este vídeo se va a tratar de contestar una pregunta, unas preguntas a mi amiguita Blanca, ella me hizo una pregunta, ella me dice que ella tiene una planta, unas plantas que tienen vallas, que las vallas están adelantadas, también adelantadas, que van a nacer para ahora que empieza el invierno, ella vive en España, vive en un lugar que es frío, entonces ella me hace una pregunta y entre ellas está si hay que la planta y que fue polinizada, que no fue polinizada por ella, deduzco que sea polinizada por un insecto, entonces ella me hace una pregunta que dice, ¿saldar del mismo color las semillas o sardían diferente podrán salir adelante a pesar de sembrarla y tenerlas en casa? Entonces yo le quería contestar porque contestarlo por escrito es un poquito más trabajoso para mí, entonces sé mejor decírselo en un vídeo. La respuesta si van a salir de diferentes colores es posible que sí, que puedan salir de diferentes colores dependiendo de la genética de la planta. Yo estoy tocando esa polinizada porque a veces cuando vienen los insectos, si es un insecto polinizada, esta fue polinizada por un insecto, ¿ves? No se ve muy viable esta, esa valla, ve que está, tiene hasta un hueco por ahí, está bien descadita, también las plantas han estado con mucho estrés, es una planta, un injerto que hice hace poco y un insecto vino y lo polinizó. Yo no he tenido experiencia mucho en que me que me nazca ninguna planta polinizada por insectos porque aquí realmente esto es rara vez que me ocurre, me ha ocurrido alguna vez pero nunca son viables las vainas, es decir, no crecen y esta creció, no lo sé, tendría que ver si cuando nazca la semilla tengo que esperar a que crezcan para decir cómo serían de semilla. Yo lo que hago siempre es polinizar de un color a otro color buscando colores matizados o colores claros, más oscuros, que se maticen, eso es lo que voy buscando. Si la genética de tu planta, mi amiga, es muy buena y es una planta doble o triple y tiene una buena genética, es posible que salgan de diferentes colores las flores. Eso nunca se sabe hasta que no nacen las flores. Cuando nosotros mismos estamos buscando colores, lo vamos haciendo con las flores que tenemos de colores y siempre tenemos que buscar, como yo siempre digo, la mejor genética que tengamos para lograr lo mejor. A esta que voy caminando les voy a estar mostrando para que ustedes tengan una idea. Mira, esta es una planta de caudio, es decir, pertenece a la planta, creo que es el portigento. Es una planta injertada pero nació esta rama y yo la dejé porque es una variedad diferente a la que tengo en el jardín y es grande. Entonces, este es el injerto. Están, las plantas ahora tienen bastante ácaro, mi amiguita, porque la lluvia ha sido grande, entonces no ha podido hacer el control. Pero mira, esta, esa, esa florecita pertenece a esas dos. A esa, y mira la flor que nació. Es decir, que no tienen nada que ver con, con, con que estamos, con lo que estamos buscando. En este caso yo no estaba buscando mucho en estas flores tanto como, eh, flor como más bien el caudio. Yo lo que quiero es que sean plantas grandes y sí lo logré porque sí nacieron las plantas hijas de esa que estoy tocando junto con la color, eh, que es triple chiquitica pero, eh, que sean grandes las plantas, que no me nazcan plantitas así chiquitas. Yo quiero una planta que, que las plantas crezcan grandes. No importa que no me, en este caso que no sean dobles ni triples porque yo las voy a ingestar. Eh, pero lo que, la variedad es muchísima en las plantas. Ustedes pueden ver que la flor no tiene nada que ver con ellas dos. Ellas son, pero sin embargo, si tú ves un poquito en la característica, sí es más, es más chiquita. La florecita sale un poco chiquita, pero hay que esperar. Esta es la primera planta que dio flores. A lo mejor las otras sí traen característica más de, de lo que es la más oscura. Que es la triple. Pero bueno, yo no estaba buscando en esa planta realmente para la floración. Estaba buscando, como le dije, que sean plantas grandes, que sean plantas grandes, de genéticas grandes. Como es la, el portigesto. Eso es lo que buscamos. Las vallas son diferentes también. Esta valla pequeña se le pudrió la otra parte. La otra parte se le pudrió de la lluvia. La corté para que no pasara la pudrición. Cuando me vine a dar cuenta, si no hubiera pasado, pero ella está allá. Esa es una valla que ya está cerca de abril. Las vallas, te digo, les digo a todos y a mi mitad blanca, tres meses lo que se demoran ellas, más o menos, la mayoría en abril. Hay algunas que se caben. Yo tenía varias aquí que hasta cuatro meses, pero esas son bien, bien difíciles. Esas no se ven casi. Esas son plantas más especiales que dan ese tipo de vallas que se demoran más. Y en el tiempo de calor a veces abren un poquito antes de los tres meses. ¿Ves? Esa que yo les estaba mostrando fue polinizada. La valla más larga, finita, con esta. Tiene ácaro en la mata. Ok. Poliniza. Por eso lo hice un momentico en este video para contestarle a mi amiguita blanca. Puedes tener variedad, dependiendo de la genética de la planta. Si la flor es una flor rosada común, como la que viste del portigeto, esa planta, la mayoría van a ser así. Pero son muy buenas porque la vas a poder injertar. ¿Ves? Lo que les estoy enseñando que tengo insectos, tengo ácaros ahí. Ahora tengo que ponerle a las plantas un fujicida, acaricida, meticida, es decir, junto para tratar de controlar todo tipo de plagas y de hongo también porque hay bastante hongo por la humedad es normal en este tiempo. Está un poquito mirado este video. Mira, ya va a llover. Ven las nubes como están. El día está oscuro. Apenas ha salido el sol. Es todo nublado. Muy feo. Así están los días por aquí. Ha sido un verano extremadamente lluvioso. En cuanto a la viabilidad de que te nazcan las semillas, eso depende. El calor. Porque yo sé que estás en un lugar frío. Tienes que estar en un venadero y tienes que estar donde las vallas germinar. Tienes que ser cálido. Tienes que buscar un ambiente cálido para que ellas germinen. Porque si no, es posible que aunque se levante alguna, no sigan progresando. Entonces tiene que estar cálido. Otra opción es cuando nazcan las semillas, quitarle las pelucitas de los lados, dejarlas secar y después guardarlas en un papelito de aluminio. Y al principio, cuando estemos cerca de la primavera, entonces las pones a germinar lo mismo. En un lugar cálido y principalmente que le dé la luz del sol. Es decir, que haya luz del sol. Porque es importante que hay lámparas también que se les pueden poner que le hacen como si fuera el sol. Bueno, ya esa es otra opción. Yo nunca he usado eso. Pero necesita que le dé la luz del sol. Ellas son plantas de sol y necesitan, no en la oscuridad y menos en invierno. Entonces eso es importante para que se logren. Porque si no está el lugar cálido, es muy, muy difícil que ya vayan a... Se van a empezar a poner todo amarillito así, y se van a... Se van a morir. Entonces, lo ideal es un lugar que esté bien cálido y que le dé el sol. O si no, guardar la semilla a principio de primavera. No es mucho tiempo lo que la tienes que guardar. La puede... Se germina. Ellas duran meses. Hasta en el frío se pueden durar meses las semillas de rosa del desierto. Dejarla secar unos días y después, como le dije, guardarla. Y después, a principio de la primavera, la germina. Y así, mi amiguita, espero que este video les sirva. Y les sirva a todos los que vean este video. Si les gusta mi contenido, si tienen una pregunta, no dejen de dejármela en los comentarios. Yo voy a hacer todo lo posible. Si sé de lo que me están preguntando, de contestárselo. Si en caso que no lo sepa, también se los diría. Que no es algo que yo domine. Pero prefiero que me hagan preguntas sobre las rosas del desierto. Porque las rosas del desierto es la planta que yo más cuido. Es la que más trabajo. Y las coronas de cristo son bastante fáciles. Así que también no son plantas nada difíciles. Ni en germinación. Ni en floración. Nada. Ellas son extremadamente fáciles de cuidar también. Lo que son las coronas de cristo. Aunque yo no es lo que más tengo. Pero tengo bastantes coronitas de cristo. También en jardín. Y tengo de semillas que están naciendo. Que estoy esperando ver sus semillas. Y tengo de esas que nacen de florecitas pequeñas. Pero no dejan de ser extremadamente bonitas. Como son estas. Que aunque necesitan ya, como se dice, nutrientes. Siempre tienen flores. Y hacen una combinación extremadamente bonita en jardín. Así que mis amiguitos. Espero que este video les sirva. No dejen de suscribirse. De regalarme su like. De compartir con sus amigos. Dios los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!